Hola, bienvenido a mi canal. Hoy yo voy a enseñar cómo hacer una masa como un bizcocho de nueces. Para empezar entonces, vamos a poner en la batidora 4 claras de huevo y vamos a batir hasta que esté nieve, ¿sí? Y después de eso, vamos a empezar a agregar una taza de azúcar refinada. Vamos agregando poco a poco el azúcar y vamos a batir hasta que se quede como un merengue. Después vamos a agregar las 4 yemas. Vamos a batir bien. Y después vamos a sacar de la batidora y vamos a agregar acá 150 gramos de harina para harina de pan. Harina de pan es como de pan molido, ¿sí? No sé el nombre que se habla en su país, pero es aquel pan molido que se queda como una harina. Entonces vamos a agregar acá 150 gramos. Y después vamos a agregar una cucharada de polvo para hornear y también 100 gramos de nueces molidas. Estas nueces usted también puede cambiar por almendras, por ejemplo, y abelanas sin problema ninguno. Vamos a poner la misma cantidad. En esta masa no hay ningún ingrediente líquido, o sea, el agua, la leche no se va en esta masa, en esta receta. Después vamos a poner el desmoldante en el fondo del molde y vamos a agregar la masa. Este molde tiene 22 centímetros de diámetro y vamos a llevar al horno precalentado 150 grados por cerca de más o menos unos 40 minutos. Esta masa se queda muy sabrosa. Después de asada vamos a sacar del horno, dejar enfriar y vamos a cortar la masa para así utilizar. Usted puede utilizar esta masa con diversos rellenos, con dulce de leche se queda muy sabroso. Y usted también puede utilizar para hacer sus pasteles con decoración de fondant o de crema de solchigi sin problema ninguno. Y si usted gustó de esta receta, entonces me deje un comentario acá abajo y también en la descripción hay un enlace para que usted descargue un recetario con 21 recetas de masas rellenos y coberturas de cupcakes gratuitos. Entonces usted puede descargar ahora mismo y si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora y clique en la campanita para recibir una notificación toda semana cuando tenemos acá un video nuevo exclusivo para vos.